en ser intervenido y se le ha tenido que amputar una pierna. Alan Ruschel tiene dañada la columna vertebral y todo indica que quedaría parapléjico. Y finalmente Neto tiene traumatismo craneal y tuvo que ser sometido a una muy delicada cirugía. Alan Ruschel llegó a las 2.30 de la mañana con una compresión en la tibia, una compresión abdominal y la vértebra número 10 destrozada. Fue llevado a cirugía para tratamiento de todas sus fracturas y se reporta que su condición es estable. Alan Ruschel fue trasladado a la clínica Río Negro para hacerle exámenes, ya que las secuelas en la columna vertebral tienen el riesgo de pérdida de movimiento en el 70% de su cuerpo.